Nuestra red de contactos a quien conocemos, el 20% es la suerte que vemos, el otro 80% es la gente que conocemos. ¿Cómo puedo hacer el walkie en todas partes? Igual, cuando voy a un curso, cuando voy a un taller, cuando voy a unas jornadas, cuando tengo el sábado una cena con los antiguos compañeros de walkie, en una comunión, en una oda, en todos sitios, puedo hacer el walkie. Es ganar la nada. Gracias por ver el video.